Muy buenos días a todos, muy buenos días, aquí vamos de nuevo, bendito Dios que nos da licencia de volver a amanecer y despertar un día más de vida, de salud, pues hay entre el medio, más bajo, más arriba, más de un lado, aquí vamos de nuevo, gracias a todos, los que están suscritos y los que se van a suscribir algún día, gracias, gracias, se les agradece a este pequeño canal que no tiene mucho que dar, pero ahí da lo que puede, ahí damos lo que vamos poniendo, lo que vamos aprendiendo a ir acomodando, ahí poco a poco, no es un gran canal que digamos, que canal, que bárbaro, que bruto, no, es nada más un canalito de mentiritas, muy agradecido con todas las personas que comentan, que saludan, que dan buenas bendiciones, buenas vibras, gran aliento para seguir grabando, hay lo que pueda uno, hay lo que vaya uno mirando, por el camino, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido, como decía el señor Pedro Vargas, muy agradecido, lo de siempre, quiero agradecerles y saludar a los que me acuerden y a los que no también, a los que están despiertos, a los que están dormidos, igual, saludos, a los que no ven y a los que no también, saludos, ¿qué tal me saca picando, cómo está mi lazo, ánimo, no se me pierda, el amigo Rogelio Vázquez, el amigo Jaro, el amigazo, alias el Jarocho, el gato Jarocho, José Ramírez, mi Chefe Rams, ¿cómo está mi lazo, cómo anda la zona por ahí, anda todo bien, todos bien, muy bueno, me da gusto amigos, que estemos bien, que estén bien, que se cuiden todos, que estén bien de salud y que de buen ánimo, para echarle patadas en esta vida, no hay de otro amigazo, ¿qué tal mi tío Cucu? ¿qué tal Ramón Uribe? ¿qué tal mi amigo? Shorty Forever, Tempec Colorado, ¿cómo está amigazo? Humberto Valencia, ¿cómo están amigos? Feliz día, feliz amanecer, feliz viernes, Susy y Efraín, ¿cómo está familia? Paisanos, Martín del Mexicano, ¿cómo está amigazo? Y su familia, ¿cómo están? ¿todo bien? Marta A, hasta Texas, saludos, ¿cómo están? Teresa y familia, Norberto, ¿cómo están? Ismael Troncoso, hasta Aventura, ¿cómo está amigazo? Feliz día, para toda su familia, para toda su familia, ¿y usted? Igual. De aquí a Yulet, hasta Washington, ¿cómo está señorona? ¿cómo está? Feliz día. Andrea, Andrea Laris, ¿cómo está señorona? Buenos días, buenos días, ¿cómo están todos? Feliz día. Teresa Palacios, ¿cómo está? Feliz día para usted, para toda su familia, feliz. Felices días, feliz fin de semana. Alejandra Fierro, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo? A paz y bien, feliz viernes. Aquí vamos, Román Arci, ¿cómo está? A su familia, buenos días, ¿cómo están todos? Martín, el viejón, ¿cómo está amigazo? Está escondido, ¿cómo está? Buenos días, feliz día. Feliz viernes. Mi sobrino está Manzanillo, Colima, Jesús Mendoza, Octavio Araña, mi hermano Octavio García, aquí para el lado de San Bernardino, ¿cómo está carnal? Mi hermana Cristina García, ahí para Tijuana, todas mis sobrinas, mis sobrinos, todos los Mendoza, ¿cómo están? Ahí para Tecate, ahí para Mérida de Yucatán, Paudelia, ¿cómo está? Y ahí vamos, poco a poco. Maribela Jalisciense, ¿cómo están todos? Feliz día. Amigos, Rubén, Armando Rodríguez, Rubén García, un colega del volante, ¿cómo está amigazo? Ánimo, despierte, hay que caminar. Aquí vamos, mire. Como los tecolotes, con los ojos pelones, y como los pericos hablando solo. Aquí vamos, amigazo, y mire, no nos queda de otra más aquí, échale. Échale con Toño, Pepito y Flor, y échale lo va de pilón. Para que vayan y digan. Y fantasmas de las cañas durando, ¿cómo está amigo? Alexander, bien, ese amigo, échale golpe. Échale sus canciones, sus corridos. Ánimo. Y no, Rajin, no, Rajin. Tú, Rafita, ¿cómo le va? Tío Osvaldo, aquí Cucurrucucú. ¿Qué pasa, Don Chori? Carmelo, ¿cómo están? Danilo, Saúl Aguayo, ¿cómo están? Un saludo para el club de los guapos VIP. Que no se termine, que no acabe. Un saludo para Don José. Doña Marisol, hasta Redland, California. Ahí la llevamos poco a poco. Paso a paso se llega lejos, se va muy rápido, se puede trompezar y no llega nunca. Ay, perdón. Ando muy físico, ando muy físico lógico, ando muy filoso, dijo aquel. Mucha fisiología, como se llame. Un saludo para María del Carmen, hasta El Catepe. El Catepe, México. ¿Cómo está, señorona? Bendiciones. Feliz día a usted y toda su familia. ¿Quién más? Susi. La cocina con Susi, hasta Michigan. Buenos días. Doña Lupe. Cocina sin fronteras. A Doña Norma Bonilla, hasta Jerepo, Nevada. ¿Cómo está, señorona? Echile golpe a su jardín. Está muy bonito. Muy repíperi, nice. Hermoso como jardín. Sus flores, muy bonitas. Muy dice mucho, señora. Un saludo para los que me faltan. Y los que me... Que se me va el avión. Y no lleva coquiloto. Se va solo. Ay, perdón por la incurrencia incurrida. Aquí andábamos al millón y pasadito, como dijo Doña Telucas. Al 120, como les digo yo a veces y siempre. Ese es mi frase. Al 120 y pasadito. Y si... Me falta alguien al rato, me acuerdo. Les sigo para adelante. Ahí se me cuidan todos. Bendiciones para todos en general. Feliz viernes, feliz fin de semana. Que lo disfruten. Se me cuidan todos. Bendiciones. Adiós. Adiós. Adiós.